El libro de los 50 años de la historia de campeones con el automovilismo libro que usted puede adquirir en los kioscos de todo el país o bien mandando un mail a librocampeones.gmail.com o a su kiosquero amigo en el interior de la República Argentina En 1986 el flaco Traverso ganó en cuatro oportunidades en forma consecutiva en el TC2000 con la Coupé Fuego ello ocurría en Buenos Aires, Salta, Chaco y Rafaela lo que vamos a ver es cómo Traverso logra su título pero la victoria en Río Cuarto era para Mario Rodolfo Gairo El Dakar 2014 vivilo en campeones por Rivadavia más de 150 horas de transmisión móviles en vivo desde cada rincón de Sudamérica enviados especiales siguiendo todo el recorrido y el avión transmisor en cada etapa ¡Atención América! ¡Adelante, adelante el avión! Una vez más, campeones es Dakar Dakar y campeones campeones por Rivadavia un eco en todo el país ¡Atención América! Traverso adelante detrás de él Ernesto Soto, Mario Gairo, José Luis Di Palma excelente la largada de Miguel Ángel Echegaray Tito Besone es quien va por el lado externo perdió varias posiciones José Luis era el segundo cuarto estaba Soto toma la punta José Luis Di Palma queda segundo en Placo Traverso y Gairo se debatía entre todos los autos oficiales de Renault el auto preparado en Pacheco por el polaco Arceg funcionaba muy rápido, muy rápido de verdad en los curbones de Río Cuarto y perdía en la recta principal así hacían diferencias los Renault pero de todas formas Gairo se las arreglaba yendo en succión de los otros autos Jorge, para quien vibra al lado de un motor pienso que debe ser notable escuchar como vienen lanzados a 200 largos kilómetros por hora y tener que frenar ahí a cero el ruido es maravilloso es un lugar hermoso Andrés lo elegimos generalmente para ir a presenciar el sábado a las pruebas de clasificación porque es un gusto para los ojos fíjense como vienen lanzados como matan el auto porque hay una horquilla sumamente lenta el que iba por afuera era Traverso José Luis adelante segundo Gairo tercero el Placo y cuarto Ernesto Soto que bien que maneja José Luis Di Palma que facilidad que tiene para llevar el auto Carlitos Croco quien iba de costado trabajo para destacar el de Coco Fortunato si, muy bueno lo de Coco Fortunato trabajó mucho la gente de Lobos el sábado se rompió un motor colocaron el segundo y el auto funcionó muy rápido llegó hasta el quinto en buena parte de la carrera después abandonó miren como peleaban Gairo y Traverso excelente el trabajo de Mario Gairo una de las mejores carreras que le hemos visto al de Pihué Traverso que lo superaba Gairo pero no se le escapaba nada y el grito del público que enloquecía con la lucha de marcas y la lucha de apellidos también miren como venían cada frenaje era una historia diferente Gairo por afuera buscando tener la cuerda en la próxima curva el auto de Ernesto Tito Besone que fue recargado en 30 segundos por adelantarse en la alargada buen trabajo mientras estuvo en pista para el ex campeón del cap y todavía no está definido el panorama para el equipo oficial Renault en la próxima temporada si bien obviamente Traverso está confirmado parecía casi seguro que la segunda plaza iba a ser para José Luis de Palma pero ante las últimas actuaciones fundamentalmente la de Pihué se ha reafirmado ahora el cordobés Ernesto Soto en los próximos días se va a definir quién acompaña a Traverso en la escuadra oficial Renault en la próxima temporada la actividad de Soto si concreta su participación en Europa puede llegar a definir ese detalle correcto y el auto que está tripulando en este momento Ernesto Soto es de su propiedad Andrés sabemos que se está trabajando en tres Coupés Fuego nuevas en el taller de Oreste Berta una de ellas es para Gustavo Dervanesian y las otras dos son para el equipo oficial por lo que se estima se supone que los autos que están utilizando ahora Traverso y de Palma serían puestos en venta de Río Fortunato y Besone una lucha que también fue interesante en el desarrollo de la carrera uno de los candidatos que no anduvo bien durante el fin de semana por problemas mecánicos fue Silvio Oltra sí, las pocas vueltas que anduvo en pista Silvio Oltra anduvo rápido pero giró tan poco el viernes no pudo estar llegó tarde el camión porque sabemos que estuvo trabajando intensamente en recuperar esa Coupés Fuego que se había dañado seriamente en el autódromo de Buenos Aires probando el día lunes cuando se le quitara Silvio en el primer curvón del circuito número 9 el sábado múltiples inconvenientes no le permitieron girar a su gusto y hoy domingo también otra vez las complicaciones para Silvio Oltra con esta Coupé que ya tiene varias competencias encima y que llevara Tito Besone a la victoria fue la primera victoria de un auto del rombo de una fuego en el TC 2000 en el circuito de las flores Jorge Emilio Serafini veíamos antes a los autos de competición sur de Gerardo del Campo y de Ángel Agustín Banfi buen trabajo de Gerardo del Campo que debió abandonar faltando pocas vueltas y Ángel Banfi con un ritmo regular llegó a la quinta posición final los inconvenientes en los neumáticos iban retrasando a Traverso y fundamentalmente a Soto a Traverso en forma relativa María estaba especulando porque sabía que la segunda posición la alcanzaba para ser el campeón y en la punta peleaban José Luis Di Palma y Mario Gairó ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos nuestros amores nuestra familia solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos porque la confianza es el motor que hace mover al mundo Morel Bullies La confianza es todo